Hoy el mañanero, vean acá, a propósito de anuncia ya salió, salió, bien, la incompetencia. Ella puso, ella pico adelante y puso un post donde dijo que se iba, que cerró ciclo, pero un farandulero de la capital Richard de Mami IP dijo que fue el que la desvincularon, que hasta la carta a la casa la mandaron, que iba a trabajar hasta el 30, o sea, hasta enero. La fueron entonces. Sí, dice Richard que la fueron y ella publicó que no, que ya cerró un ciclo. Ella cerró un ciclo. Pero que iba últimamente en el mañanero, estaba muy desabriendo, era la que menos hablaba y todo era, supuestamente, que yo creo que yo cuento, que dice mi fuente de cosas. Y más en la capital, donde todo el mundo es tirando paquetitos y candelas. Y que la acompañaba ella, Juan Esteban, que llegó muy tranquilo, llegó muy potable. Muy soga, se puso bien creído que el diablo. El mañanero se le fue a Manolo y ahora la fue y vos. Pues, según lo que ella posteó aquí, se da a entender como que ella se fue para emprender un proyecto propio. Ajá. Pendiente a lo que sigue, puso. Ajá, pero seguro va con Manolo. ¿Tú crees? Sí, porque Manolo Zuna hizo el show perfecto. Sí, que fue un error de Manolo, lo dije desde siempre, fue un error de Manolo. Hice de un programa que estaba establecido y quiere que más ganaba. Que se buscaba un millón de pesos todos los meses. Para ahí se dedica a emprender una emisora que nadie conoce. ¿Cuál es esa emisora? Dice que la 40, ¿cuál es esa? Bueno, chicos. Aquí no, lo que pasa es, las 40 principales, eso es una emisora del grupo RCC Media, me parece. Pero con ese elenco, ¿pa'nde va él? Y ahí inclusive había un programa juvenil chulísimo que era al mediodía, Omelette 40, que era muy chévere. Pero tú sabes que, en cuestión de que nadie conozca quizá la estación, pero hay personas que tienen poder de arrastre. Y hay personas que son influyentes y la gente sigue a la persona, no importa dónde sea. Y el elenco que él tiene. Ari, cuando tú haces un programa así, tú tienes que tener un elenco. Cada química contigo, por ejemplo, y que tú sepas que está... Ahí nada más, en el elenco que él tiene, yo veo que mata lluvia. El muchacho de la capital, ¿qué hace? Raulito Grisanti es de Sabrillo. Pamela Guao es muy buena, pero que no sé. Y no conozco a otra muchacha que está ahí. Entonces, no han dado un palo todavía. ¿Qué tiempo tiene el programa? No, no, tiene... ¿Ahora puede ahora en enero? Un mes, un mes ahora, me parece. Hay que darle tiempo. ¿A qué tiempo hay que darle? Maestro, Chivato, a todos tiene que darle tiempo. Oye, es un cargo nuevo. A las 12 del día, fue un mal horario también. Yo estoy de acuerdo con el Chivato y me remonto a los tiempos del show del mediodía, cuando Jackie Núñez del Rico, santiaguero, se creía la gran figura y agarró... No, no, se creía, ¿no? Que era el... Sí, pero creía que el programa era él. Creía que era él. Y se fue para el Canal 2 y puso su programa y se guayó. Claro. Dice Donald Trump, cuando yo lo seguía, que sí, porque yo lo seguía antes como nivel empresario, que a veces vale más la pena tener un trabajo en un negocio conocido que poner en una empresa donde nadie te conozca. Eso es lo que pasa, Gordy, que a veces... Oye, eso pasa en el día a día. Nada más no hay en los medios, Gordy. Hay gente que tiene 20 años en una empresa, son gerentes y se buscan 250 mil pesos. Y creen que son el alma de la empresa y se van solo de emprender y se deculan. A veces vamos a estar estable en una empresa que va a ganar las dudas, que está establecida, que dice que emprender, hermano, no siempre, no siempre se fracasa. Porque cuando fracasó, yo no fracasé. Al contrario, yo no fracasé. O sea, a mí me ha ido muy bien después de que yo salí de donde salí. ¿Por qué? Porque soy dueño de mi carrera, dueño de mi negocio, dueño de mi vida. ¿Entiendes? Dueño de vida. Dueño de nada. Dueño de ti. Dueño de qué. Dueño de toda la merda. Bueno, señores, pues déjeme decirles una cosa. Todo aquel que tiene talento, que es bueno, y los numeritos le dan que emprendan. No, señor. Si se guayó, no importa, se guayó intentando. El peor es no hacer nada. Pero eso pasó, por ejemplo, en la época de los dos mil bajitos, que estaba la fiebre típica a millón aquí, que Giovanni Polanco tuvo varios cantantes y estuvo en mayo. Se le fueron unos cuantos e hicieron. Porque hay gente, maestro, que cree que tiene numeritos y tiene consejos. Cuando tiras un proyecto, se guayó. Se va a la fiebre. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, que en todo, en todo, no es todo. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, mira, oye, la discusión fue, o el debate fue, Manolo Zunetado en el Mañanero. Era la cara de ese programa. Todo giraba en torno a él, pero él tenía compañeros al lado que era que se que funcionara la cosa. Que la química era. Pero es igual que aquí. Pero eso pasó con Aquile Correa y con Yera Logando. Exacto. Que se fueron, se fueron. Primero fue Yera, que él pensaba que lo era todo. Que la cara era él. Con Jochi Santo. ¿Y qué pasa? Se guayó todos los proyectos que tiró. Exacto. Los rescató el show de mediodía. Pero ayer no pegó ningún proyecto individual. Tiro como tres proyectos y ninguno prosperaba. Pero igual que Correa. Correa salió de botando el golpe con Jochi. No había pegado nada. Nada más la venía con los Sanky Panky. Ahora está en el Mañanero de nuevo. O sea, es como te digo. O sea, a veces la gente te llama mucho. Por ejemplo, aquí. El Goldi. El Goldi. Soto. Soto. Y dices, coño. Y chivato, pero eso es donde tú también. No, no, no. Ahí me sacan de aquí muestro nada más. Y tú dices, coño. Pero nada más me llaman a mí. Yo soy el mejor. Y te vas solo. Te vas de naga. Sí, es verdad. Es verdad. Adelante, piano. No siempre quien decide emprender fracasa. Crispy. Era la voz. La cara del proyecto de Giovanni Polanco. ¿Qué pasó? A él mismo le decían. Pero tú eres Giovanni Polanco. ¿Qué pasó? El tipo tuvo éxito. Está bien. Se hizo figura. ¿Y quién era la cara de la super banda? El vocalista. Era Robert Liviano. Robert Liviano ha dicho así. Ha dicho aquí. Que a él le decían. Prodigio. Sí, a él mismo. Prodigio. Él mismo. Sí, pero sin embargo. Oye, no a todos le va mal. No a todos le va mal. Es que no es absoluto. No hemos dicho todo. Mira. Sino que es un error. Que usted tenga un proyecto establecido y que usted se salga. Crispy estaba en un proyecto establecido. Y los dos funcionaron. ¿Cuáles más? Y los dos funcionaron. ¿Cuáles más? ¿Cuáles más? Por ejemplo, Rudia y Swing. Exacto. Rudia y Swing. Era estable. De lo principal de Polanco. De Polanco. Blachi. Giovanni Polanco. ¿Funcionó o no? ¿Y Jiquili? ¿Jiquili? No funcionó. Ah, por lo mismo. No todo el mundo. No todo el mundo. Es lo que te digo. No hay que rodearse de gente. No hay que rodearse de tener química para hacer cosas. Pero el caso de Blachi es distinto. ¿Adivinen por qué? ¿Por qué? Porque Blachi salió en un momento en que Giovanni Polanco estaba en un retiro. No salió de. Exacto. No salió. Hacer competencia. No salió de Giovanni Polanco. Estado vigente. Oye, porque iban a ser grupo de. El grupo que como se llamaba. El Mambo Swing. Y él decidió no pertenecer. Pero el Mambo Swing está ahí todavía. Ya se desintegró. Y mira Blachi rompiendo. Ah, bueno. Pero que él decidió no estar en Mambo Swing. No todo el mundo, maestro. Cuando se lanza y tiene éxito. Hay que tener cuidado con eso. Lo que hay que tener es táctica de mercado. Ver cómo tú te colocas. Estudiar tu mercado. Estudiar a qué público tú llegas. Sí, no tanto. Maestro, yo difiero de usted. A lo que hay que estudiar. A ver, qué tanto arrastre tienes tú. Eso mismo. Eso mismo. Primero, como empresario, como talento, como figura. Y aparte, la propuesta que tú traigas tiene que ser una propuesta que supere, que supere, o entre en competencia, o supere donde tú estás. Y te digo algo. Si Rebon y Miguel, por ejemplo, se separen, hacen un programa, no son exitosos iguales. ¡Buenos días! Y los dos tienen tal vez. Hola, los dos. Hola. Los hijos de ti se ponen a AM. ¿Cómo fue, cómo fue, hermano? Ustedes se ponen AM. ¿A la AM? ¿Y no? ¿A la AM? Ah, no. A la AM, dice él. ¿Puede proyecto por un equipo? Ah, espera. Él no está insultando. Oye, no nos está mandando a él. A la AM. No, no. A la AM. A la AM. ¡Muchachones! ¡Eh! Mira, aquí, hoy tú te tienes un ching de razón. Pero, si tú estás bien con el proyecto, está fluyendo, tú eres principal, tú consigues más, siendo el talento que tú eres, y estando ahí, que yéndote sol. Tú te vas sol cuando las cosas no te están yendo bien. Se emborrachó. Eso le meto de acuerdo. Eso, bebé. Se emborrachó. Eso es lo que tienes que hacer cuando tú sabes que tú... Porque, aunque tu proyecto no sea tuyo, tú sabes que tú eres el duro ahí, que eso ahí... Todo gira en torno a ti, ahí, ahí. No te jodiendo. Ahí. O sea, es ahí. No indica que tú eres... Está bien que tú seas Ari, por tú que tú seas la máxima figura aquí. Aquí somos todos iguales. Y que todo sea Ari, que todo sea Ari. Y viene tú y pone un programa sola. A la misma hora de aquí. Se llena de egos. Se llena de éxitos. Se emborracha de éxitos. Y te va mal. También déjame decirte algo. De egos. Se emborracha de egos. De lo que sea. Déjame decirte algo importante. Porque todo el mundo no es bueno en todo. Exactamente. ¿Me entiendes? Las cosas funcionan exactamente. Las cosas funcionan... Por ejemplo, en sistema de grupos, hasta en el empresariado funciona así. Funciona el trabajo en equipo porque cada quien tiene un rol donde es muy bueno en lo que hace. ¡Buenos días! En eso. Pero no en todo. ¡Haló! ¡Buen día, buen día! ¡Buen día, buen día, muchachones! ¡Hola! Yo se lo voy a todo, un ching. Respártanse. Porque ya lo que pasa es llevar y gole. Todo es grande. Sale a veces de otro grande. Por ejemplo, en verdad, muchos se guayan, pero muchos se atreven y lo logran. Por ejemplo, el decrepo se fue del grupo manía. Tú lo que tienes que saber es en qué momento lo haces. Exactamente. El mantenimiento se fue de gran combo. Por ejemplo, si tú le ponías a ver, hay un producto que salió de Indúbeca, que no es como Indúbeca, pero se conoce. O sea, un químico, como le decía el químico. No, no, la gente de eso sube, o le se puede decir. Entonces, tú no puedes tampoco estancarte. Tú lo que tienes que es, tampoco creerte. En el momento que tú entiendas que sí, aprovechar el momento, porque tú tienes que crecer. Y el maestro está mejor ahora que antes, ¿verdad que sí? ¡No está mejor! ¡Claro que sí! No tengo un vehículo del año, como los que tienen aquí, pero tengo tres millones de pesos investidos en mi estudio. Bien, bien. No, pero espérate, espérate, espérate. ¿A quién te lo dijiste eso? ¡No, no, no! ¡A ti te lo dije! ¡No, no, no! A mí no, pues yo no tengo vehículos del año. A ti te lo dije, porque aquí toda la gente, mira, el maldito éxito con que tú tengas vehículo del año. ¡No, no! ¡Ay, Gordy! Espérate, 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 déjame desahogar, papi. Es mi momento. ¡Veículo, déjame! Es mi momento, papi. Es mi momento, respétalo. Está bien. Dele, dele, dele. Aquí la gente mide el éxito de que, no, pues si tú andas a pie y tienes un carro del año, ¿por qué ir por acá? El que va a mi casa ve mi estudio alta gama, como lo tengo, y se queda boquiabierta. Aunque ando en UV, es verdad, es verdad. Ando en UV porque me da la gana. Ahora mismo puedo sacar el carro que me dé la gana. ¡Veo ahí, veo ahí! Espérate, espérate. ¡Metro, maestro! No es sana económicamente. Espérate, espérate. Yo sé, pero que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de proyectos. Estamos hablando de proyectos, no de dinero. Él metida a mi dinero. Porque vehículo del año, cualquiera lo puede tener. Ahora Hyundai te da un Hyundai Venue con un año libre de cuotas. De verdad. ¿Y el vehículo no es del año? De verdad. Pues ve a Magna Motors, busca tu Hyundai Venue y empieza a pagar en 2025 y vas a tenerlo. Pero tú firmas por mí. ¿Vas a tenerlo? No, pues yo no soy Gillo Garante. Tú lo que tienes que ir, y ya es fácil. El crédito te lo aprueban fácil. Ve a tu sucursal Hyundai más cercana y aprovecha que vas a empezar a pagar en el 2025, montándote ahora en el 2024. Tú sabes lo que es para vivir nuevas experiencias, nuevas aventuras, descubrir la practicidad que tiene el manejar un Hyundai Venue. Hyundai, uno solo, Magna Motors. Esta promoción es por tiempo limitado. Aprovecha. Un año sin pagar. Pero no, pero no me voy a pagar. Yo voy para allá. Hyundai Venue. Venue. Dale ahí. Voy para allá. Pues bien. Maestro, no, no, no. No, no, no. Mercedes, adelante. Porque nosotros... ¿Cómo es? Mercedes. No, Mercedes. Es que, no, 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 no. Eso no es para mí. Es para ti, porque tú tienes vehículos de año que eres tú. Es de 3 millones. No, 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 no. De más, 6 millones de pesos. No, no, no. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira, señor. Ustedes están hablando caballado. Bien, se saben. Eso no se mide. Por eso, además, una cosa. Yo ni siquiera hablo de eso. Ustedes saben que yo no soy, yo no jodo con eso. Porque yo no, si yo compro un vehículo, pero algo de lo que me gusta siempre, todo el que me conoce sabe, que yo desde que empecé a comprar vehículos, no le hago dos años a un vehículo y de una vez tengo. Porque tengo la posibilidad y yo me programo y compro el que me gusta porque yo lo ahorro el dinero. Claro, claro. Yo ahorro el dinero. Y para eso trabajo, trabajé con las aiglas, trabajé toda la vaina. El año entero, tú me entiendes. Yo he trabajado el año entero para darme mi gusto. Si eso es una vaina mía, ahora si he fiado y me están buscando ahí y están buscando la financiera, me lo va a quitar. Ahí pueden hablar. Me gusta tu actitud, pero un amigo mío tuvo problemas. Tú no le haces más de dos años a un vehículo, él no le haces más de dos años a una mujer. Adelante, Ari, desahogaré tú, que tú vas a explotar. No, 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 Ari no va a hablar de eso. Porque nosotros no estamos hablando. Yo voy a explotar. No, no, a mí las discusiones estúpidas no me traspasan los límites. Vamos, matrón, estúpida. Es una discusión estúpida, es una discusión que considero estúpida porque en ningún momento aquí se está hablando, permiso, maestro. Se habló de maestro. Gracias. En ningún momento aquí se está hablando de dinero. En ningún momento el chivato se refirió a dinero, ni teneres, te pareciste una tía mía ahí hablando de los teneres, todas las conversaciones quieren meter los teneres. Estamos hablando del éxito de una persona cuando sale de un proyecto. Cuando se independiza. El éxito no se mide por tus alcances económicos. El que tiene millones no anda pregonando nunca que tiene millones. El que tiene recursos no tiene que impresionar a nadie porque esa escuelita ya la vivió. Ya la no batada la pagó. Y no tiene que estar hablando de que yo tengo, ni que quiero comprar, ni que voy a comprar, ni nada. El éxito de una persona se mide en los resultados de lo que hace. En los números. En los resultados que consigue en la vida. No con palabras, ni demostrando, ni con hechos, ni con nada. Resultado. ¿Usted quiere saber si alguien es exitoso? Que llene fiestas, que tenga seguidores. ¿Usted es exitoso, maestro? ¿Usted es muy exitoso? Pero no es el dinero. El éxito no es el dinero. El dinero en ningún momento entró en esta conversación. Y está mejor que antes, obviamente. ¿Cómo lo está? Claro que sí, porque ahora está produciendo. Está más saludable. Ahora está produciendo mucho dinero. Inclusive, mire ahora el éxito que acaba de tener produciendo el espectáculo musicalmente de Bonnie Cepeda. Y cuando viene un artista extranjero, lo buscan. Y cuando la Catalina necesita actividad, lo busca, por ejemplo, que es de los más altos niveles de retaburación a nivel del país. Sí. Por mencionar, ¿verdad? Así que usted es exitoso. Yo me identifico contigo. Yo no le hago más de dos años al pago mínimo del banco. ¡Buenos días! Buenos días, buenos días. Yo lo he dicho, no sirve, tú estás programando molestos. ¡Eh! ¡Gordi! ¡Dime! Es gordifico la pregunta. Tranquilo, maestro, tranquilo, maestro. ¿Y qué te aconsejan a mí? A mí. Yo soy la para de este negocio. Y han ofrecido ponerme, que me vaya solo, me quede así. Un ejemplo. No podemos aconsejarte de esa manera porque darte un consejo de decir, mira, déjalo que tú tienes, el pájaro que tú tienes en la mano para que te vaya a cazar los 100 que están volando. No podemos decirte eso. Mide tu forma de tú querer independizarte, dependiendo, primero, partiendo del conocimiento que tú tienes que tener. Segundo, partiendo de los, las posibilidades que tú tienes de prosperar, analiza eso. Y tercero, la preparación económica que tú tienes que tener para tú poder emprender. El soporte. ¿Por qué? Porque si te estamos hablando de negocio, un negocio para establecerse y dejar ganancia por sí solo, se toma cinco años. Mira, voy a hablar y después me voy para mi casa. Bien. Los negocios y los emprendimientos que han tenido éxito son aquellas cosas que tú lo anhelas desde pequeño. Tú estás trabajando en un repuesto y tú todo el tiempo has anhelado tener un repuesto. Tú te le puedes ir, que tú vas a tener éxito porque tú lo anhelabas. No, 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 Soto, déjate de eso. Soto, déjate de eso. Soto, déjate de eso. Yo he anhelado a Jennifer López desde pequeño y ella no es mi hija. Así que déjate de eso. Tú puedes anhelar lo que tú quieras, pero si tú, oye, Soto, es que es una cuestión de un engranaje. Mañana los hijos de Chivate en un programa de radio. Ahora, tú sabes cómo tú puedes independizarte. ¿Cómo? De la siguiente manera. Tú eres el encargado de una fábrica de gin donde el dueño no sabe hacer gin, por ejemplo. Exacto. Tú entiendes. El dueño no sabe. Tú eres encargado de producción y tú eres encargado de todo eso. Tú eres el alma y el corazón de esa empresa. Sí. Tú puedes emprender. ¿Por qué? Porque tú para esa empresa eres imprescindible porque tú eres quien hace todo. Tú eres quien sabe. Tú ves lo que yo le dije a Jordi hace unos minuticos que yo le dije tienes que saber la capacidad del aprendizaje de lo que tú sabes hacer. Pero no se aprende. Antes de irte eso le pasa a la dueña de salones. Agarran, ah, tengo los cuartos para poner un salón. Pa, y meten el dinero. Pero no saben hacer unos rolos, no saben hacer un secado, no saben hacer una uña. El día que la tipa que seca lindo se fue, proyecta. Ay, ella no está aquí. Mira, oye, ¿qué pasó? Esa clienta no puede salir de ella. Bueno, mira, en tijera de Villa Olga tiene dos sucursales. En una de esas sucursales había una joven, se llama Rosa, que seca chulísimo. A Libertad le gusta como seca Rosa. Sí. Y Rosa, ya ella no está aquí. Ella investigó dónde está Rosa y Cienfuegos vive Rosa. Cienfuegos para Rosa. Pues ella fue, ella coge para Cienfuegos y seca. Se vistió a la pobre y cogió para allá. Pero, ¿por qué? Y pida de clientes que le encantaba porque Rosa era la que secava y todo el mundo esperaba a Rosa en tijera. Rosa podía emprender porque ella dice, bueno, si la gente me busca a mí, entonces va a ir donde yo esté. La gente está yendo a Cienfuegos donde Rosa a secar. Pero si la dueña de Tilera hace así, dice, Rosa no está y le da la misma calidad de servicio y seca bien y se prepara bien y sabe, el cliente no se va a ir. Pero oye, 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 no creo, tú ves el ejemplo que tú pusiste en la fábrica pantalones. Sí. Tú sabes cómo lo hace el inteligente. Pone la fábrica mientras trabaja ahí. También. Así es. Y ver cómo le va solo, si le va bien, se va, si no se queda. Y déjame decirte que eso es desleal, chivato. Buenos días, hacerlo. No, no, no. ¿Tú estás loco? Hola. Hola. El tío ha brillado en la capital pero en Santiago se ha sido olvidado. ¿Cómo fue, cómo fue, mi hermano? Va a radio. Un amigo mío emprendió y puso un cabaret de cuero y pájaro. Y le dijeron, ¿cómo tú estás yendo? Tiene mucho. Y dice, no, todavía mi esposo y yo estamos trabajando hasta que el negocio crezca. Muy bien, bien. Bien, buenos días. Hola. Buenos días. Hola. Buenas y no buenas. Aló, con pollo. Bueno, por usted está hablando de éxito y Romeo Santos. Andrés Salud de Aventura y el rey a lo mismo. Sí, pero oye, como era, él era el compositor y el cantante nada más. Él hacía todo. Él era el de la fábrica de gin que era el que sabía de la producción y hacía la vaina, igual que Marco Antonio Solís. de los bookies, él era el compositor. El bookie. Autor. El autor de la mayoría de los temas. El arreglista. De los toros van el torito. Ya eso es diferente. Ya eso es diferente. Diferente. Ya eso es diferente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Romeo era el compositor y el cantante principal. El grupo, por ejemplo, de Rake, que es una agrupación mexicana, tiene un solo vocalista. Si se va el vocalista de Rake, ¿va a tener éxito? Porque él es solo ahí. Exacto. Sí, los demás son músicos. Exactamente. Mira Kalimba, que se fue del proyecto. ¿Tú me entiendes? Es como te digo. O sea, es como te digo. No, pero de Kalimba, han tenido éxito todo el mundo porque era Timbiriche, era Kalimba. El grupo OV7. Ah, OV7. No, 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 te digo que Kalimba tuvo éxito cuando se fue y fue el que se fue. Había un contacto de 10 años más y él se fue. Pues cuando viene a ver él no ganaba lo que merecía. Buenos días. Buenos días, buenos días. Dímelo. Es como de hoy, que se vaya de los hijos de puta. Kalimba, hermano. Cuando tú vienes a ver, tengo éxito y no tengo porque todo depende. Recuérdate que yo, donde quiera, puedo tener mis ideas y puedo ser un buen productor y un buen conductor, pero debo tener buenos compañeros también. Mira él. Él, que me... Camila se separó y no ha tenido éxito. Camila se separó y no ha tenido éxito. Mario Don y el pajarín, el otro, no han tenido éxito solo. Pero y a José José, pero es que es un hombre que se llame Samo. Samo. A José José, que se le fue la voz y no hizo nada la voz. hasta esto la voz y no puse la ropa. Señores, déjeme decirle algo del grupo Menudo. ¿Quién fue el más exitoso? Ricky. y Chayanne no, Chayanne era de los chicos pero un ejemplo válido Chayanne fue el más exitoso de los chicos, o sea siempre, no siempre el trabajo en equipo te hace menos es que hay uno que se va destacando hay uno que se va destacando ahora hay cosas que tienen que fusionar juntos, como dice el chivato y como dices tú, que son así si yo soy la cara de este programa que lo soy, por ejemplo y el cuerpo, ¿quién es el cuerpo? espérate, pero aquí hay un productor y un guía, que es DJ Gordy quizás sin la química que nosotros tenemos aquí, no vamos a fusionar solos ojalá me pongan en mis horas buenos días buenos días, buenos días saludos de Veragua, Gastar Hernández gracias Costa Norte una de las cosas que uno tiene que tener pendiente es el conocimiento del negocio que tú vas a emprender exacto porque tú puedes ser una persona talentosa si no tienes conocimiento no va a tener éxito eso uno de los ejemplos más vivos de nuestro país es Santiago Matías ¿qué talento tiene Santiago Matías? en Cuba sin embargo tiene una mente extraordinaria para los negocios conoce lo que está haciendo entonces ha sido exitoso no por el talento que tiene si ustedes recuerdan él quiso ser cantante y no pudo llegar entonces una vez le dijo al cángel tú eres el el artista más grande que tiene la República Dominicana y sin embargo no sabes cantar entonces él conoce el negocio pasa un buen día mira me pone Melky mi hermano Melky Cabrera el pelotero Melky Cabrera no 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 visitador visitador siempre estrella que el dúo sin bandera individual cada quien quiso emprender y ninguno de los dos Noel bueno Noel ha tenido más éxito que el león ¿cuál ha pegado Noel? Charris Charriera ninguna pero se mantiene haciendo conciertos y cosas pero no 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 pero honestamente ninguno ha tenido éxito como dueto es que funciona pero oye Noel tú eres maduro Noel tú eres la figura de ahí pero leonés atrás comiéndose un handbag y haciéndole y cantando y produciendo era entre ellos pero que le dijo a la mujer que le dijo vete que tú eres el hombre y mientes también sí no es un arco muy bonito mira Álvaro Álvaro Bogal el de los sapos se le fue a Balaguer peinado se le fue a Balaguer y ese jefe malo dijo mientras yo respire que nadie respire y no le pararon nada un huazo se le fue a Grupo Negro se se integró y los otros ¿cuáles son los otros que trabajan con él? pero que pasa es que el huazo es el que escribía lo que dijimos el mismo caso de Romeo y de Marco Antonio Solis el mismo Romeo como te digo o sea al final por eso es que cada quien ya para concluir con esto por eso es que cada quien tiene que trabajar para él trabaja para ti donde quiera que tú estés debes trabajar para ti que tu trabajo se destaque que tu trabajo hable por ti para que el mismo público la misma persona estén como a la expectativa esperando siempre cosas de ti ¿qué tú traes? y eso es así Pimpi no es nada sin Nela Pimpi no es nada sin Nela pero un de esos casos que fue como una excepción los hermanos Rosario se separaron y salió Toño y ellos tuvieron éxito como también Wisin y Yandel se separaron y cada quien tuvo éxito individual por si solo sí sí pero por ejemplo si tú te podías ver por ejemplo tienes que matar a Pepe para que Toño saliera ay Dios no 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 vosotros que pasa nos dos van a ser tres espérate espérate mentira claro claro es que Pepe tenía una luz propia ¿qué pero Pepe aparte de la Pepe oye es una teoría espérate 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 es una teoría que no sirve porque eso nunca pasó nadie exactamente oye porque Pepe podía hacer lo que sea en el grupo y Pepe lamentablemente murió no se sabe si ese se paraba y se va a volver una pero está bien poniéndote para allá Ramón Orlando por ejemplo ¿cuántos vocalistas salieron de la internacional de Ramón Orlando y cuánto han tenido éxito de ahí muy pocos muy pocos Feni Ortiz una cabaña puso aquí Feni Feni Peter no sirvió no sirvió y fue bueno con Ramón Orlando y con el y Dios me de del grupo mío también que siempre estuvo sorqueta pero nunca tuvo éxito Dios me de nunca hizo un boom ahí yo la fiera más ya sabes eso tuvieron tuvieron sonadas momentáneas así que yo lo veo pero no pegaron pero no pegaron Wilfrido Vargas y tú Artista pero no todos Rubén Pérez de Herrera sí pero Jorge Gómez después de hacerlo de Wilfrido ¿qué hizo? Evangélico bueno ¿Carly Espina qué hizo después de hacerlo de Wilfrido? Peter Cruz fue con otra banda o sea dime tú me estás diciendo tú me estás diciendo que Robert Liriano tenía que quedarse con la super banda con querubanda con banda pero Robert está picando pero picando una cosa y está pegando otra y trabaja pida el rey de las bodas Robert Liriano sí, sí, así ¿y qué ha pegado Robert después de eso? oh mucha llame a mí pero ok y el cotice de Robert bueno, bueno, bueno vamos allá muy bien Robert Liriano es un éxito se toca muchísimo muy bueno la voz está al ayuntamiento los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado